... ... Bueno. Eso no se dice, ¿que hace? Bueno. Todos sabemos lo motivo por los que estamos aquí. No hay que insistir en que la paz успio se nos está burlando. No puede ser que pase. La idea que tiene está clara, llevándola a pocas. Los compañeros de multicolor, de crisón y de rural, ya se han podido liberar a través del auto del juez que están haciendo su papel. En este momento estamos ya, la totalidad fuera de la empresa, quitando el pequeño grupo de secuestrados, a los que seguimos dando la gracia por su solidaridad. Pero ahora queremos hablar especialmente de la asociación, la asociación de afectados. Creemos que prácticamente todo el mundo lo sabe. Es cierto que nos mutuamos en la asamblea, nos hemos pasado un mes y estamos dejando en responder. El tardar solamente es por una razón, la cantidad de trabajo y la cantidad de adhesiones que nos permiten confirmar en este momento, que nos vamos a personar en la causa concursal, vamos a pedir los papeles y vamos a perseguir todo el proceso. Compañeros, ya somos entiertos en toda España. Está llegando la noticia de dos maneras a la gente de la asociación. Por un lado, la lista de distribución de la CBC, que la seguimos utilizando para, en tanto, tener los medios propios de la asociación, ir dando comunicaciones en cómo van las limitaciones y qué hace la asociación. Como no podemos cuando llegue a todos, deciros que ya se está en contacto con un despacho de abogados y que a primeros de octubre se volverá a convocar una asamblea a la que se le expliquen los trabajos realizados y los trabajos a realizar. Entre los trabajos a realizar no está solamente personarnos en la causa. Está seguir movilizándonos como nos hemos movilizado hoy y como vamos a tener que seguir haciéndolo porque sabemos que esta gente, la única manera que entiende, es la presión. Hoy ha sido aquí. Otro día será cuando hagan la junta en la patronal. Porque lo que sí tenemos claro es que una empresa como Cosimpo, que aún no ha pagado ni la nómina de junio, que era de Diego Ferrán, es una tapadera para eliminar el empleo de la empresa del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!